Vamos a ver la señora Gascal, directamente, que afirma que una banda de forajidos ha asaltado el Congreso. Efectivamente, una banda de forajidos, amigos, no ha asaltado el Congreso, sino también la Moncloa. Vamos a escucharlo. Robó la amnistía. Bueno, sin ninguna novedad, España está en manos de una manada de forajidos que hoy han asaltado el Congreso de los Diputados, han destruido la Constitución y han robado a los españoles la igualdad ante la ley. Y nosotros vamos a trabajar para recuperar la Constitución, para recuperar la libertad de los españoles y para recuperar a España, que hoy está secuestrada por esa manada de forajidos. Decía Sánchez que si no hay presupuestos debe haber elecciones. ¿Cree que deben haber elecciones? ¿Dónde? Bueno, yo creo que en España tiene que haber elecciones hace mucho tiempo y que debe dimitir todo el Gobierno. Pues ahí tenemos las palabras del señor Abascal. Una panda de forajidos a tomar el Congreso, pero es que claro, los forajidos al parecer no solo son los independentistas, los Bilduetarras, los de Esquerra, sino también parece que los forajidos son los que han tomado la decisión de esta ley. Claro, claro, los que han aceptado el chantaje. Porque ha dicho Abascal en la tribuna del Congreso que aquí quien está mandando de verdad es Puigdemont y el rey de Marruecos. Esos son los verdaderos jefes a los que se debe el presidente del Gobierno. Cuando despacha con su majestad, no despacha con su majestad Felipe VI. Despacha con su majestad Puigdemont, con su majestad Mohamed. Esto es así. Entonces, eso es realmente lamentable. ¿Qué pasa? Que no solamente Sánchez es un indigno que es capaz de ponerse de rodillas y aceptar el chantaje de los siete diputados de Junts para mantenerse en la Moncloa. Es que ha arrastrado a todo el Partido Socialista y a todo su grupo. Esos 178 indignos que hoy han dicho sí y que hoy tendrán que salir a la calle y explicarle a sus ciudadanos por qué han dicho sí a romper con la Constitución, con la igualdad de los españoles ante la ley, la independencia del poder judicial y la institucionalidad. Lo tendrán que explicar a sus votantes, a sus ciudadanos, a sus convecinos. Cuando se encuentren con ellos en la calle y les digan, oiga, ¿y ustedes qué han hecho? Pero la amnistía no rompe la igualdad entre todos los españoles. Que expliquen. Pero la amnistía no rompe el equilibrio de poderes, la independencia del poder judicial. Que lo expliquen. Esa es la indignidad. Entonces, claro que hay alguien que marca la pauta que Puigdemont quiera la independencia de Cataluña. Pues mira, eso es lo que pasa cuando eres un fugao. Pero que haya un gobierno de una nación tan importante como España sometida al chantaje a la humillación de un prófugo de la justicia es indignante.